El próximo 29 de octubre Colombia celebrará elecciones regionales, también conocidas como elecciones locales o territoriales, en todos sus 32 departamentos y sus respectivos municipios. Estas elecciones son para elegir una serie de cargos públicos. En estos comicios a nivel nacional se elegirán 32 gobernadores, máximos mandatarios de cada departamento. Asimismo se elegirán 418 diputados en el país. Estos órganos legislativos tienen un papel importante en la administración de los departamentos. En cuanto a alcaldes se elegirán un total de 1.102 como la máxima autoridad local de sus jurisdicciones. Asimismo los ciudadanos colombianos votarán por 12.072 concejales en todos los municipios y ciudades del país, quienes tienen la responsabilidad de legislar a nivel local y tomar decisiones importantes para sus comunidades. Por último, pero no menos importante, están los ediles. Se votarán por 6.513 ediles que conformarán las juntas administradoras locales JAL. Estas juntas son organismos de participación ciudadana en las localidades de las ciudades y los ediles representan a sus comunidades en estas instancias. Estas elecciones regionales son fundamentales para la democracia colombiana, ya que permiten a los ciudadanos elegir a sus representantes y líderes locales, quienes desempeñarán un papel crucial en la toma de decisiones que afectan directamente a sus comunidades y regiones. De allí la importancia de votar de forma consciente e informada, por lo que cada ciudadano considere como la mejor elección para cada territorio en busca de un avance para la comunidad en temas como seguridad, educación, salud, infraestructura, entre otros.